San Hugo Hoy celebramos a San Hugo, obispo de Grenoble, abril primero. San Hugo nació en Canteneuf, en el territorio de Valens en Dauphine, en el año 1053, y desde su cuna pareció ser un niño bendito. Abrazó el estado eclesiástico y aceptó una canonjía en la catedral de Valens. Sus virtudes lo hicieron a doro de la iglesia. Hugo, obispo de Die, más tarde arzobispo del Layón y cardenal legado de la Santa Sede, estaba tan impresionado con él que lo colocó en su propia casa y lo empleó en numerosos asuntos de importancia. En el concilio celebrado en Aviñón en el año 1080, se vio obligado a aceptar la sede de Grenoble, que había caído en estado deplorable. Cuando el legado fue a Roma, llevó consigo a San Hugo, donde recibió la consagración episcopal a manos del Papa Gregorio VII. Al regresar al hogar, el santo comenzó de inmediato la dura labor de reformar su diócesis, y pronto tuvo la satisfacción de contemplar un maravilloso cambio de mejoramiento logrado con su celo. Después de dos años, suponiendo que tendría permiso de la Santa Sede, renunció privadamente al obispado y entró como novicio en la orden benedictina de Cluny, pero el Papa le ordenó que volviera a ocupar su cargo pastoral. Fue a San Hugo, que San Bruno y sus seis compañeros se dirigieron en su empeño para olvidar el mundo, y el santo obispo los dirigió al desierto de Cartruch, donde fundaron la Orden de los Cartujos. La larga y penitente vida de San Hugo terminó el primero de abril del año 1132, después de una larga enfermedad. Hugo fue canonizado en el año 1134 por el Papa Inocencio II. Oración Oh Dios, luz y pastor de almas, Tú estableciste a San Hugo como obispo de tu iglesia para alimentar tu rebaño con su palabra y formarlo con su ejemplo. Ayúdanos con su intercesión, a mantener la fe que Él enseñó con su palabra, y a seguir el camino que nos mostró con su ejemplo. Amén. Amén.